Te lo agradezco, que me ames como yo, que me permita ser tu dueño Eres tú mi cenicienta, la niña que yo soñaba La mujer de mirada tierna, que me endulzara con sus palabras La que me arrulla mis noches, eres tú mi cuerpo de andas No importa que lleguen las doce, el hechizo no se acaba